Ahora cuando tengamos la manguera, que habrá que coger una manguera para apagar ahí el tema Esto no se levanta, ¿verdad? ¿Qué tenía este? Vale, pólvora, combina dos de estas para crear munición de pistola Vale, combinar con esto, esto, combinamos con esto Y ahora tenemos otro huequecito y esto, combinamos con esto Perfecto, vamos al tema A ver el mapa Ahí hemos hecho todo esto Aquí no podemos pasar Nos hemos dejado aquí tema Bueno, podemos pasar Ah, vale, aquí nada y aquí nada Ok Nos hemos dejado balas ahí Nos hemos dejado balas Bueno, cuando volvamos las tendremos que coger Cuando volvamos las tendremos que coger Las balitas Oh, oh Hola, amigo Sé que te vas a levantar, puto Aquí sí ¿No? ¿No te levantas? Pasa, bro Aquí no hay nada No hay balas de pistola Venga, este se va a levantar Ahora ya no Vale Una caja fuerte No tenemos la combinación, ¿verdad? A ver, diario del dueño de la farmacia Este nuevo tónico Copilar Vale, la caja fuerte no es perfecta Nadie sabe la combinación Ni siquiera mi querida esposa Es un secreto entre mi reina Acuacure y yo Y ella nunca se lo diría a un ladrón Acuacure 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 Vale Acuacure Acuacure Che significa eso? Acuacure Acuacure Tenemos balitas Estación del metro Últimamente Cuando volvamos por aquí otra vez Tenemos que coger estas balas Y para adentro Ok Aquí no hay nada ¿Qué cojones hay ahí? Aquí es donde hemos estado Vale Hay un zombi ahí Otro aquí Hay dos solo Tenemos que llamaros para ahí Y explotar ahí Venga Qué puto tronco Pero qué pasa, bro What the fuck Vamos a ir Reyectarle la cocota Hostia Venga A ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto no se le va a levantar ¿Verdad? Balas Tenemos balas ¿No hay nada más aquí? Sí Tenemos un botiquín aquí O algo ¿Qué es esto? Ah Una planta Vale Un bote de pólvora grande Ok Pólvora grande Y pólvora pequeña Hacemos cartuchitos Ahora si está en verde Ya no hay nada más Venga Ala Barbacoa Dos Ahí, ahí Rebienta O sea Si hallamos del lado Ya hemos reventado a dos Pillándolos del lado ¿Vale? ¿Qué es eso? Pólvora Bien Perfecto Estamos limpiando zona Ahora corremos Llamamos la atención de ese Y llamamos la atención de estos Eso es Venimos para acá Putos Venimos para aquí Perfecto Bueno, 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 bueno Nos hemos cargado a cuatro Uno Algo Este no Ese está vivo Esta va a estar viva No se ve Está oscuro, tío ¿Qué no funciona la linterna? ¿Linterna? ¿No tienes Teníamos que poder alumbrar aquí? Ok Ok, zona limpia Aquí tenemos una puerta Balitas Ricas, ricas Estos se van a levantar también Si no es ahora, será después Balas Hay una puerta ahí No sé si querrá decir eso Vale, aquí tenemos muchas cosas con ganzúa, eh Para abrir, eh Necesitamos la ganzúa ¿Dónde estará la ganzúa? Vale Zona segura Una berza Ojalá Tenemos muchas berzas Una y otra Pólvora y pólvora Cartuchos Combinar Y esto Habrá que ir haciendo cartuchos Porque nos hará falta Seguramente Vale Para coger una escopética Un cofre A ver que contiene el cofrecito Examina objetos Para ver objeto Con más detalle Elígelo Impulsa tal Para examinarlo Puede que descubras algo útil Que te ayude a progresar Vale Vamos a verlo aquí Examinamos Espacio Vale Vale Ya tenemos un rubí Necesitamos dos más Y podemos guardar el progreso De hecho Vamos a guardar progreso Vale Centro de la tienda Partida guardada Ok Ya tenemos dos huecos Tenemos esto Podemos dejar el rubí Porque ahora mismo No nos va a hacer falta Ok Ya hemos guardado el rubí Y Eh Hemos guardado el rubí Como veis Hemos guardado el rubí Y Lo de las Las balas de escopeta Vale Los cartuchos También los hemos guardado Bueno Estos están todos de tierra aquí Tenemos que ir por acá ¿Qué cojones hemos hecho? Y hemos vuelto Por ahí Para Para Ah Que hay que ir para aquí Joder Ah No podemos No podemos Joder Necesitamos Encontrar Las tenazas Tío Ah Tenemos que entrar aquí Claro Que tenemos que entrar aquí Joder Que hemos venido por ahí Si 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 Tenemos que ir acá Adentro Si Tiene pinta de que se va a levantar El cabrón Verdad que sí No hay nadie más No No se levanta Bueno Eso es bueno Que no se levante Que susto Me ha pegado El puto Cabronazo What the fuck Joder Ah Mira la manguerita Vale La manguerita Venga Nota de empleado De la estación Estos últimos días Las cosas se están poniendo Y eh Cada vez más violentas Me he agenciado Una copeta Para cuando Lleguemos al límite La he dejado A buen recaudo En el explorador De armas Así que estará Salvo De los ladrones Mientras yo Busco más cartuchos Si tú Se va A la mierda Si tú No Si todo Se va A la mierda Curte La cadena Y cojan Ese arma Del demonio Rezo Porque salgamos Con vida Ok bro Eh Está pasando Se va a levantar El puto Eh Vamos a tomar Una de estas Ahora ya estamos A full Eso Uso de objetos Clave Cuando necesites Utilizar Un objeto Para abrir Una puerta O resolver Un puzzle Elige el objeto Y luego A la acción De usar Ok Vale No podemos usar La Coge la granada Perfecto Está en el hueco No La granada Ya viene aquí El puto No es muerto Pasa No puedes abrirla Ah Ala Vale Necesitamos Cortar a la cadena Tío Aquí no hay nada más Escopeta Y una taquilla Nos dejamos aquí Estas deben de ser Queda la luz Manual ferroviario De Kate Brosh Seguridad en las elaboraciones Del metro En caso de cortes de luz El metro No podrá funcionar Una vez que la corriente Vuelva a activarse Use el panel de control Para confirmar Las estaciones En las que parará El metro Además de las vías Utilizadas Si la ruta Introducida No es segura Se producirá Un error Y la operación No será válida Vale Tenemos que activar Aquí el tema Este Vale Y tenemos aquí Algo que parece Bueno Bueno Rico Rico Ese ya no se levanta Ok Centro Sala de control ¿Dónde estamos? Estamos en Control del metro Este puede que se levante Puede Y ahora tenemos que ir A apagar el fuego Aquí Nada Aquí tampoco Tenemos que ir a apagar el fuego Y dónde estaba el fuego Era para este lado No A ver ¿Qué cojones? Hay que ir a apagar el fuego ¿Y qué aquí qué hay? No podemos pasar Vale O sea Venga Apagar el fuego Que es lo que hay que hacer ¿No? Hay que apagar el fuego Quecito Vale Bien Bien Hay esquivado Muy bueno Sí señor Eso es Corre, corre, corre ¿Dónde estaba el fuego? Aquí Pesados sois Sois pesados Bueno Esperemos que no os levantéis Putos ¿Cómo han muerto de un disparo? No entiendo A estos otros hay que meterles la hostia Venga La manguerita Y Jhin la La bombera Reactiva La subestación Hombre Las tenacitas Qué bien Cogemos Perfecto Zona segura Así que vamos a Guardado Vale Vamos a empezar a cortar ya Con las tenacitas Venga Vamos a cortar ¿Y este quién es? Mira, cartuchitos ¿Ese pavo quién era? ¿Qué es esto? Registro de entrenamiento En 10 de julio A la mierda la cárcel A la mierda la cárcel La corporación Umbrella me acaba de contratar A mí, no tengo ni idea De cómo van A cepillarse una cadena Para cargarme 20 pendilleros Pero me da igual Me la quedo Tengo que ponerme en forma O sea que este Iba a ir a la cárcel, ¿eh? Mamón Cuidado con este, ¿eh? Nota de suicidio de VCS Vale, 28 de septiembre Oriente Medio, Europa de Este África de la Oriental En mi viaja se ha visto muchas versiones Del infierno Aunque siempre me he sentido preparado Para cualquier cosa Pero este trabajo Se suponía que iba a ser algo simple Dinero fácil Tal cual Todo ocurrió de repente Había 30 miembros de nuestro cuadrón Equipados con rifles de asalto De última generación Y en 48 horas Nos eliminaron a todos He pasado por suficiente mierda Como para saber que todo va a ir Incluso a peor Pero ojalá Eso fuera solo el principio Puede que sea un cobarde No me importa Esta es mi última vía de escape Tan solo espero que mi cuerpo No se vuelva a levantar Después de apretar el gatillo No, si te has dado en la cabeza No te vas a levantar Ok Te lo has metido en la cabeza Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Entrada del edificio Ahí El otro pavo ha ido para ahí Nota electricista Generadores públicos Provistos por el gremio de electricidad Debido a los cortes de luz El gremio ha decidido destruir Gener... Joder Debido a los cortes de luz El gremio ha decidido Distribuir generadores eléctricos En varias partes de la ciudad Utilícenlos si les hace falta Pero tengan en cuenta Que estos generadores Son de muy alto voltaje Si alguno resulta golpeado Disparase Cualquiera que esté cerca Podría ser electrocutado Si hay alguno que salta al chispa No hay que acercarse En la seguridad del pre... Ah... Os haría incluso un descuento Vuestro vecino Sam El electricista Vale, no hay que acercarse a ese O sea, están chispas A ver Podrían electrocutarse Vale, ahí viene el carrito ¡Pero! 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 Como odio a esos perros, tío Esos perros de ahí Los odio a muerte, tío Joder Nunca me han gustado En ningún Resident Evil, tío Joder Los perros dan un muy mal rollo, tío Estos perros zombie No, 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 no Siempre me han dado muy mal rollo En todos los Resident Me han dado mucho quebradero de cabeza, tío Estamos tocados La voy a tener que tomar esta Dios Ya estamos bien Vale Ok, antes de pasar por ahí Vamos a volver para atrás Y vamos a hacer todo lo que tenemos que abrir Con la O no Sí, sí Vamos a por la escopeta Cojones Hay que ir a por la escopeta ¿Dónde estaba la escopeta? Aquí no está ¿Dónde estaba la escopeta? Tampoco hay que abrir con ganzúa Aquí podemos entrar Efectivamente Vamos a ver que hay que esconder Estas puertas Ah, mira Examinamos Y nos da Y nos da Otra piedrecita En azul Ya tenemos dos Falta una Falta otra piedrecita ¿Dónde va a estar? Veritos a ver Vale Pólvora Spray Qué bueno Bueno, 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 bueno Esto ya va mejorando Hemos limpiado Sí Y aquí estamos ya Pues cerca Dos Tengo que gastar Para limpiar la zona Este cabrón Esta se va a levantar Aquí sí Este que hace aquí Despierto Todavía Y aquí está el otro también Se va a levantar No está muerto Ahora sí Ahora ya no te levantas Y este se va a volver a levantar No Así tampoco Estoy gastando balas Pero Hay que hacerlo Esta se va a levantar Ah, pues no Es por si acaso Algunos residentes Haces eso Y se levantan Vale Nos quedaban en el suelo Y aquí no podemos entrar Y aquí no podemos entrar Y por ahí es por donde Escapamos Vale, este pasillo Este pasillo ya está limpio Tenemos que encontrar la ganzúa Y aquí está en rojo Y aquí está en rojo ¿Dónde está la escopeta? Ya no me acuerdo Dónde estaba la escopeta Ah, ya sé Dónde está Vale Joder, qué pesado Otra vez Esperemos que ya no te levantes más Vale, me quedaba de limpiar esto Podemos ir por aquí Y ya está limpia la zona por aquí arriba Así que podemos ir por aquí arriba Tranquilamente Si no se levanta El tampoco Hay que ir por aquí Por aquí Ah, se levantó este pavo Se ha levantado aquí Piltrafilla este Ahí está Uy Me asustes, puto Mira aquí, ven Se va a levantar No tenemos lo que viene siendo la Kate Bross Tenemos que encontrar ahí ¿Dónde está La escopeta acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?